La verdad es que ha sido un gran partido por nuestra parte. Creo que el equipo ha sabido entender muy bien lo que queríamos en defensa, especialmente, sobre todo en la primera parte. Es verdad que ahí en los últimos tres minutos hemos intentado mantener la diferencia y nos han anotado puntos muy fáciles. Pero hasta ese momento realmente hemos tenido muy bien controlado a Bulgos, a sus anotadores. Creo que hemos hecho un trabajo excelente, los jugadores han hecho un trabajo sensacional. Y la clave de la victoria es esa defensa y esa confianza, especialmente entre ellos, esa complicidad a la defender. Esa ha sido la clave. Y la verdad es que hemos tenido desacierto con Jeff, desacierto en la dirección con Jorge y Frank que han hecho un trabajo final. No quiero que se me escape decir que han hecho un trabajo increíble esta semana tanto Mari y Dani para que Frank esté, para que Jorge esté, para que Roland esté. Creo que es de alabar el esfuerzo que han hecho los de fuera y los chicos intentando estar en este partido también por antes. Pero sí, sí, este es el cuarto. El equipo ha creído en ese trabajo defensivo y ha habido más fluidez en ataque y hemos encontrado ticos liberados. Bueno, sabemos lo que puede hacer y creo que todavía no está a su nivel. Pero sí, sí, es un chico que ha venido a ayudar y hoy ha demostrado lo que puede hacer. Después del palo tan gordo del otro día, de la ilusión generada, creo que en la sociedad en el momento en el que vivimos todo el mundo lo pasa bastante mal. La gente sufre, hay muchas férdidas de personas queridas y un sopro de aire y de ilusión es poder venir a ver a su equipo y disfrutar de ello. Y divertirse para evadirse un poco de todos esos problemas. El palo fue humilante para todos, incluso para los jugadores porque tenían mucha ilusión de ver a su afinado y más que nunca se la quiero dedicar a ello. He hablado de los chicos, pero toda esa gente que está detrás nuestra, que está deseando venir aquí a aplaudirnos y que hubiesen disfrutado muchísimo de estas victorias para ellos y se las merecen, se las merecen todos. Es la fase de descenso, pero también podemos intentar jugar más de acento. Importantísimo, importantísimo, importantísimo. Dijimos que este era el primer partido de la segunda fase ya real. Real porque ya sabemos que vamos a esta segunda fase y creo que ahora la gente empezará a respirar para coger impulso, no para relajarse. Yo creo que eso está claro. ¡Suscríbete al canal!